Estamos en la temporada en donde si vamos a nuestro jardín puede ser que nos encontremos una que otra verdulaga. En nuestro caso hay bastante verdulaga. Ya terminamos de cortar las verdulagas. Vamos a hacer unas tortitas de verdulaga que van a llevar un poquito de papa y van a hacer el caldillo de jitomate con un poquito de guajillo. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar para estas tortitas de verdulagas. Antes que nada voy a limpiar estas verdulagas y las voy a desinfectar. Y ya que la verdulaga está bien limpiecita, voy a picar esta verdulaga desde las hojitas hasta el tallo, de esta forma. Las ramas de epazote también las voy a picar. Ya terminé de cortar toda la verdulaga y el epazote, ahora voy a reservar esto. En un sartén voy a agregar un poquito de aceite para comenzar a cocer las papas. Y le voy a agregar un poquito de sal a estas papas. Voy a dorar estas papas hasta que tengan más o menos esta apariencia. Y cuando ya se vean así, pues ya las vamos a retirar del sartén. Luego voy a agregar otro poquito más de aceite para comenzar a dorar la cebolla y el ajo. Ya cuando la cebolla comience a dorarse de esta forma, o cuando ya comience a soltar ese olorcito de cebolla y ajo, se va a agregar la verdulaga. Bueno, ya que está esta verdulaga en el sartén, vamos a esperar a que se comience a dorar un poquito. Lo que sí es que la verdulaga es súper engañosa, porque aquí se ve que es mucha verdulaga, pero al final siempre se reduce a muy poquito. Ya cuando la verdulaga se vea así, le vamos a agregar la sal y comenzamos a disolver. Ya cuando la verdulaga está de esta forma y está de esta tonalidad, vamos a apagarle. Bueno, y en este bowl ya tengo separadas las claras. Con la ayuda de la batidora, vamos a hacer las claras a punto de nieve o hasta que formen picos. Ya que se logró la clara que esté a punto de nieve, voy a agregar poco a poco las yemas de los 3 huevos. Y ahora que ya está integrado las claras y las yemas, le voy a agregar la verdulaga y también la papa. Y ahora mezclamos para que todo esto se incorpore. En un sartén caliente con aceite, le voy a comenzar a agregar una cucharada de esta mezcla para que se comiencen a formar las tortitas. Y vamos a esperar a que se forme una pequeña capa de dorado en la parte de abajo. Ya cuando se forme la capa de dorado, ya vamos a comenzar a voltear las tortitas. Ya cuando estén bien cociditas estas tortitas, ya las vamos a poder retirar. Ahora vamos a hacer la salsa. Y en la licuadora voy a agregar todos los jitomates, los chiles guajillo, el chile serrano, la cebolla y los ajos. Agregamos un poquito de agua y comenzamos a licuar. Y en el mismo sartén donde cocimos las tortitas, así como está, le vamos a agregar la salsa que acabamos de licuar y la vamos a colar. Ahora le voy a agregar sal al gusto. Y ahora vamos a esperar a que comience a hervir este caldillo. Y una vez que comenzó a hervir este caldillo, vamos a agregar las tortitas de verdolaga. Las bañamos de este caldillo y esperamos a que hierva otro poquito más, pero ahora con las tortitas. Y ya cuando estén hirviendo estas tortitas, ya es tiempo de que las saquemos y comencemos a servir. Y estas tortitas de verdolaga ya están listas. Estas se pueden acompañar de unos rabanitos, cacahuates, bueno, lo que más a ti te guste. Eso sí, hay que siempre acompañarlas con sus tortillitas. Prepárenos, están ricas. Ahorita que es temporada de verdolagas, preparen estas tortitas. Están, están ricas. Prepárenlas y ya me dicen qué tal. Yo les recomiendo que en esta temporada que abunda mucha verdolaga, pues las hagan. Y si te ha gustado este video, te invito a que lo compartas, le des like, lo comentes. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.